El BMW X3 puede llevar de manera opcional tres cámaras que ayudarán al conductor en las maniobras de aparcamiento. Una de ellas está situada en el portón sobre la matrícula y las otras dos en los espejos exteriores. Al seleccionar la marcha atrás se muestran las imágenes automáticamente. Con el mando y drive se puede escoger si ver las imágenes de las tres o solo las de la trasera. Si se pliegan los retrovisores, sus cámaras dejan de funcionar. Esto es un inconveniente si se aparca en un lugar estrecho donde sea necesario recoger los espejos. Para ayudar al conductor a la hora de aparcar, en las imágenes de la pantalla se superponen unas guías. Las de color verde indican la trayectoria que seguirá el vehículo si sigue avanzando con el volante en esa posición. Las guías rojas indican la trayectoria del vehículo si se gira con la dirección a tope hacia uno de los lados. Cuando se engrana la marcha atrás, los espejos retrovisores cambian su inclinación para facilitar el aparcamiento. Además, también se superponen unas marcas representando mediante colores la distancia a la que está el obstáculo al que nos acercamos a la vez que se escucha una alerta sonora. Gracias. 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 Gracias.